La venganza será terrible Buenas noches, y me parece que están demasiado infladas de cosas las biografías Tanto o no Hay realmente cosas que son difamantes injuriosas Bueno, yo las escribí como ustedes me dijeron No, no, no es así Me parece que usted habló mucho con Ulanowski Sí, y Ulanowski es el autor de todas las autobiografías que hay en la Argentina y él, lo que dice Ulanowski puede más que la realidad Sí, bueno, pero hay cosas que están infladas No, esto no puede ser Las cosas son como Ulanowski dice que son Debutó en Radio El Mundo a los dos años de edad ¿Cómo puede ser a los dos años? Bueno, ¿cómo puede ser? Porque lo dice Ulanowski, señor Por algo será que lo dice Bueno En otro orden de cosas Tenemos muchas novedades ¿Tenemos muchas? ¿En serio? Muchas novedades, en realidad Vamos a estar en el Teatro Regina Sí, señor El día sábado 9 Sí ¿A qué hora? 20 y 30 horas 20 y 30 horas Sí, señor Sábado Usted sábado, dirá usted Sí, sábado 9 A lo mejor no demasiado avisada Sí Dice, ay, qué sorpresa, qué sorpresa Bueno, sí Lo dijo Ulanowski Santa Fe 1, 2, 3, 5 Sábado 9 Exactamente E inmediatamente después El lunes 11 Sí Una fecha quizá tan sorprendente como la primera Vamos a estar también, pero ¿dónde? En el Cara Sicarita En el Cara Sicarita Única función Única función En homenaje A no sabemos quién Bueno, sí Al Cara Sicarita Al Cara Sicarita Sábado 9, lunes 11 ¿Quiere ir el sábado al Regina? Sábado al Regina ¿Quiere ir el lunes 11 al Cara Sicarita? ¿Quiere ir los dos días? Bueno, sí ¿Qué me importa? No, bueno Yo no me voy a meter tampoco en la vida de los oyentes Pero si nadie le dijo nada Pero los oyentes por ahí dicen que vienen al programa y van a otro lado No, no digas No sería la primera vez No digas Le digo, va a pasar algo raro que quizás nunca pasó en la historia del programa Sábado 9 Sí El presidente Alberto Fernández Sí Lunes 11, presidente Milley Sí El programa, dos funciones con dos presidentes Bueno, pero ya pasó Ha pasado Ha sido extraordinario Y van a ver cómo cambia nuestra visión del mundo Sí, sí El día lunes 11 Sí, sí, ya va a haber Va a ser notable Ya va a haber Bueno La nuestra no sé, pero Bien Por supuesto, cuando hablamos de caras y caretas El de la calle Venezuela y Balcarce hablamos, ¿no? Porque hay otro caras y caretas Sí, sí, la de Venezuela Claro, donde estuvimos siempre Venezuela el 300 Exacto Así es Bien Otras cosas tengo, sí, claro, que no son el programa La otra función que habrá antes de 20 años Es la del día 22 Sí, señor De diciembre ¿Eso va a ser una fiesta? Va a ser como una fiesta de Navidad Y eso sería en el Regina Por ahí se vuelve a la costumbre Que era muy linda en el programa De que los oyentes traían regalos Sí, qué linda Se vuelve a esa costumbre Se vuelve a esa costumbre Podríamos instaurarla Sí Dar regalos navideños ¿Se acuerdan de las cosas que nos regalaron? A mí me regalaron una moto Por ejemplo Entonces podrían regalarme otra Bueno ¿Qué le parece? Pero comestibles Sí Detalles Antes venían algunos regalos Y ahora no Ni libros mandan Se los mandan a otros programas Sí Seguramente leen Bien Sí Tenemos al querido Martín Leopoldo Díaz Con su concierto de mañana Sí Mañana viernes, primero de diciembre 20 horas En la sala de la Fundación Beethoven Acá en Avenida Santa Fe 1452 Ya se sabe Con tangos en solos de piano Tangos de Gardel De Piazzolla De Mores Qué lindo Mores Qué bien que componía Claro que sí Mariano Mores Las entradas Bueno Pueden informarse En el 4816 3224 Yo no voy a poder ir Le informo al querido Martín Leopoldo Díaz Pero ojalá sepa que Que van algunas personas Sí Porque comentaron Este comentario Le van a decir Que se lo digan por favor Yo vendo Si no vamos a quedar Una vez más Vamos a quedar mal Lo mismo está Lautaro Massa Que también a la misma hora Pero en la ciudad de La Plata Tiene un recital Que se llama Identidad Junto con el pianista Oscar de Lía Esto es en La Plata Mañana viernes Esto es Creo que un poquito más tarde Si me dejan Sí Es en el teatro este UNLP Sí Universidad de La Plata Universidad Nacional de La Plata Sí señor Claro Claro Es a las 21 horas Lo de Lo de Massa Lautaro Massa En la calle 10 Entre 54 y 55 Hemos estado ahí Sí señor Muchas veces Y hoy que anduve ahí por la avenida San Martín Estaba cortada Sí Porque estaban subiendo una gigantografía de Guilespi Por el show que va a ser Avenida San Martín Sí señor Tocando la trompeta Y la trompeta sale Sí En dirección a la calle Y la gente entra por la trompeta gigantesca Entra por la trompeta Sí Está Guilespi Como con No sé si sentado con las piernas abiertas Para que entre por la trompeta Son los cachetes de la boca Ah Claro Como los que tenía El verdadero Guilespi Exacto Que eran Impresionantes Impresionantes Pero fíjense que no lo hicieron bien Porque lo que se ven son dos cachetes Y una trompeta que sale No como voy a estar con las piernas abiertas Los cachetes de la cara Además eso es para que se encuentre la gente Te espero Nos encontramos Y nos perdemos Entre las piernas De Guilespi Ahí está del 14 Jueves 14 Las entradas por Passline.com Por Passline.com Es a la noche tarde A la noche tarde 23 horas Muy bien Gran plan Bueno Si usted quiere podemos pasar al tema Conceptual Por favor Que es Desafíos domésticos No sé de qué se trata Bueno Un ranking de las tareas más molestas Y cómo afrontarlas Bueno Limpiar el inodoro Por ejemplo Claro Es una tarea molesta Bueno Pero eso es de higiene No sé si se refiere a cosas de todos los días No sé a qué se refiere No lo he leído Ni lo he visto Ni nada Pero efectivamente La tarea más molesta Es limpiar el baño Lo que es mi intuición femenina Sí, bueno Sobre todo los baños que son blancos Se ve todo ahí Y bueno Si tiene baldosas blancas O cerámica blanca Pero la limpieza no es una cuestión de ver Claro ¿Qué tiene que ver? Claro ¿Qué es una cuestión visión? No se ponga todo Apague la luz Claro Señora El oscuro No lo limpia el baño O lo tapa Cierra la tapa Y que Dios se acuerde de nosotros Pero usted quiere decir Los sanitarios blancos Usted quiere decir cosas Que ya dijo Bueno Acá dice La limpieza del baño, amiga Puede resultar desafiante Debido a la necesidad De tratar con superficies Potencialmente desagradables ¿Cómo potencialmente? Estamos hablando de excrementos Le lo digo por si alguno Por favor Yo prefiero que no me diga potencialmente Y producto químico de limpieza Es crucial para la higiene Sí Pero el 70% de las personas Encuentra esta tarea desagradable ¿Qué pasa con el otro 30? ¿Le gusta? Le gusta Disfruta Con razón El otro 30 dice Ay, hoy me voy a limpiar el baño Sí A mí me gusta Yo no sé por qué A nadie le gusta Yo soy el loco de limpiar el baño Sí, sí Bueno Dice también Segundo Segundo limpiar la heladera No es lo mismo Discúlpeme que le diga No, pero ¿sabe qué? Yo prefiero limpiar el baño Ojo que igual Ah, bueno, está bien Sí, sí Porque el cajón de la fruta y verdura No, no Muchas veces la fruta se pudre dentro de la heladera Sí, señor Empieza a alargar unas especies de néctars Además le digo una cosa Que los argentinos todavía no logran asumir El 90% de las heladeras de los argentinos Son un creadero de cucarachas Sí Abajo En los burletes En los burletes Que están podridos Están todos podridos Los burletes están todos podridos, señor Ya que la venden podrida la heladera Sí, ya le viene Cuando se la bajan nuevo Usted dice Me compró una heladera Así Adentro de los burletes Están las cucarachas así Pero ¿cómo va a convivir un pedazo de queso fresco Con una cucaracha? Conviven perfectamente Conviven perfectamente Mejor que usted con su señor esposo Un saludo le mandamos Por favor Limpiar la nevera Requiere revisar cada rincón De la misma De la misma, claro No va a revisar otra Otra Desechar alimentos caducados Exacto Caducos Sí Para mí Pero usted, perdón O sea, usted tiene una cosa vencida Y limpiar derrames Acá se ha derramado algo O sea, más o menos lo mismo Que limpiar el inodoro Bueno, porque es muy del pollo ¿Muy qué? Es muy del pollo Sí Derramar fluidos Del pollo muerto, ¿no? Pero crudo Sí, crudo Sí, hay gente que guarda el pollo crudo No Se olvida de hacerlo Se olvida de hacerlo Que era el pollo Como una momia No, pero el olor de pollo pasado Sí Ya el olor de pollo vivo Sí Le digo que no es muy recomendable No Bien Acá dice Un 60% de las personas Siente molestias Al realizar esta tarea minuciosa Yo cada vez que tengo que limpiar la heladera Me compro otra Sí, es mejor Es mejor Qué bien Me compro una nueva Es un ejemplo Para toda la gente Para algo trabajo Cada uno se la gasta como quiere Claro Que quiere Celeste que le cueste Yo digo así Antes que limpiar la heladera Me compro una nueva Qué lindo ejemplo Pongo la vieja Toda la semana Y en la vereda ¿Usted cómo haría Para limpiar El congelador De la heladera? ¿Con una cuchilla? No Porque yo tengo una cuchilla Que la uso Tanto para Mi defensa personal Como para la limpieza Del congelador horizontal No, porque en ese caso Usted no está desenchufando la heladera La limpia al hielo Con el cuchillo Sí Le doy al hielo Como si se tratara No De glasear Pedrito Moreno Sí, Pedrito Moreno Para mí hay que desenchufarla Se va a hacer un charco Pero bueno Es la única forma Y que el hielo Y la gente que le echa Agua hirviendo No, señor Eso es peor todavía Igual ahora Las heladeras nuevas Son No frost ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Tiene heladeras? ¿Cómo se llama? No frost ¿No qué? No frost No le hace la nieve Ni hielo ni nada Entonces Son inteligentes No, son Son estúpidas Son estúpidas Pero no No saca hielo Como tantos estúpidos Sí Acá dice que Cuidado Esto no lo dice aquí Pero se lo digo yo Si usted pincha ¿Qué? Los cañitos Empieza a salir gaso Claro Y el gas de heladera Me parece que es muy venenoso O quizá no Es el frenol No sé cuánto Freón 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 Sí, sí No es bueno para nada ¿No es el mismo que el aire acondicionado? Posiblemente ¿El mismo más? Posiblemente sí Estamos todos mirando Como si Vincent lo supiera Como si fuera técnico Me hace así Levanta los hombros No es dióxido de carbono La ceja ¿Eh? Dióxido de carbono No es No Es porque el dióxido de carbono Es muy venenoso Bueno, sí Pero no vamos a empezar Se le pueden envenenar Menos mal que las heladeras No están cargadas con dióxido de carbono Bueno Primero porque no enfriarían No, claro Y segundo porque se envenenarían todos los perros Bueno, los perros y los humanos No, los humanos no Porque ese gas se amontona a ras del piso Ah, queda abajo Queda abajo Entonces se envenenan los petizos nada más Ah, bueno Entonces, ¿qué va a pasar en este país? Bueno, planchar la ropa es otra cosa desagradable Sí Sobre todo las camisas Las camisas no hay forma de planchar La camisa me compro una nueva Bueno Está bien Qué lindo ejemplo para los chicos Que están viendo Dice Aunque algunas personas Encuentran la plancha terapéutica Si a ellos les gusta planchar Para el 45% resulta tedioso El proceso de alisar cada prenda Puede ser percibido como monótono Y consume tiempo No es monótono, es difícil Se te hacen arriba Planchas una rueda y se te hace otra Exacto Es muy difícil Lo más fácil es planchar medias Sí, una toalla O pañuelos Cuando era chico a mí me gustaba planchar pañuelos Claro Sí Y listo, terminá Pero una camisa Una camisa sin descifrar No, porque primero va de un lado Después... Por ejemplo, meter una camisa en la valija Sí Yo al final la agarro y la meto así nomás Chao Sí, la tiene, si no con la percha Va con un percherio y metela Ah, sí Sin meterla en la valija No puede meter En el auto la pone directamente Ahí La cuelga del Espejaime Puede ser Bueno, no El Espejaime tiene un problemita de visual Bueno Dice ¿Y por qué este 45%? ¿Quién hizo las encuestas? Y le habrán preguntado a gente Y bueno A los que hacen las encuestas aquí Por la calle Esto es algo bastante normal Lavar los platos A mí no me gusta tampoco Ojo, la plancha tiene muchos peligros también Y bueno Quemarse con la plancha ¿Quién no se quemó alguna vez con la plancha? Sí, sí, sí Yo Ahí está Quemar la prenda La prenda por... O los botones de repente los empieza a derretir Claro Porque no sabe los tiempos ¿Quién no tiene una camisa? Sí Con una especie de barco Barrón Sí, la aureola La aureola de Noé Porque te la quisieron planchar y te la quemaron Ahora, tantos adelantos tecnológicos ¿Y no se inventó la plancha inteligente? Sí, se inventó ya ¿Se inventó? Sí, está Que cuando se calienta Se apaga Se apaga Yo tengo una Imagínense Sí, pero no hay una Si la tengo yo Es que la tiene todo el mundo No Pero no hay una que le planche las cosas Que uno Así como hay un lavarropa Que le lavas Eso sería genial Es igual que el lavaplato Uno que le planche la ropa Que le diga Bueno, le dejo esta camisa a la máquina Y me las plancha No, no hay Tendría que haber Tendría que haber Pero no Lo que hay son las aspiradoras Sí, la automática Es un robot Sí, pero no me plancha la camisa a la aspiradora No, bueno Pero usted lo deja todo el día en la casa Y va aspirando todo Toda la casa sola ¿Y la camisa qué hago? No, la camisa no tiene nada Ah, bueno Bueno ¿Vio que hay una dobladora de camisa automática? Bueno, eso es lo que estamos necesitando Hay una dobladora Que mete Que son las que No le creo Sí, sí Miren No, no le creo Debe ser japonesa o algo así Porque las usan para Los mismos fabricantes de las camisas Ah, bueno ¿Cómo se hace para saber si una plancha está caliente? Muy sencillo Se escupe Bueno Usted escupe la plancha Y se hace Está caliente Es un truco Que me enseñó mi abuela Bueno, la felicito Qué lindo truco Bueno, lavar los platos Es una tarea diaria Pero puede volverse tediosa Especialmente después de comidas abundantes ¿Por qué? Es lo mismo Si vos te lo quemas todo Un plato limpio no dice nada No, pero de qué edad Se refiere a que Uno debería lavar los platos Cuando termina de comer Y sí Porque si no se pega A mí muchas veces más Es la forma en que yo cocino Que a veces uso productos No necesariamente Primera calidad Claro, muy industriales Se me forman Claro, claro Unas pegatinas en los platos Que tengo que comprar nuevos Claro, también A veces me lo encuentro al señor Sí Porque yo antes que lavar los platos Sí, se compra nuevos Me compro nuevos La verdad que prefiero comprar nuevos Bueno Eso es el capitalismo La acumulación de utensilios Aumenta la percepción de molestia Es una frase Que voy a hacer mía Para repetir en cualquier momento Sí, es linda Hay que tener en cuenta Que la acumulación de utensilios Aumenta la percepción de molestia Sí Cuando se van apilando Los platos sucios En la cocina Y todo eso ¿Sabe que? No puede pensar No pueden saber Porque su cabeza está Como están los platos Claro ¿Sabe lo que? Y así es Un consejo Que cuando hacen hamburguesas Por ejemplo En una asadera No las ponga en platos No Una vez que las comió Chao No Agarra y tírele Un poco de agua caliente Con un termo A la asadera Sí Y déjelo Que hablan de todo Porque los restos de hamburguesas Se solidifican Ah, sí Y adquieren una consistencia pétrega Sí Fósil Y bueno, sí Como la morcilla Sí, sí, sí La morcilla La morcilla que se le pega Hay gente que Usted la deja la morcilla Ah, sí Es un diamante Sí Yo soy morcillero viejo A mí me gusta mucho Y bueno Trato de abastecerme Es verdad Pero es como una especie De pegamento El relleno de la morcilla Ahora Si usted tiene paciencia Y nunca limpia Por ejemplo La parrilla Y deja que las morcillas Vayan Vayan sedimentando Queda Le da otro sabor A los siguientes Sí, está bien Es más Cualquier cosa que usted haga En esa parrilla Tiene gusto a morcilla Va a tener un gusto A morcilla Irrenunciable Sí Por eso Por más Usted se vuelve vegano Igual Pero siempre va a tener El recuerdo De aquellas morcillas Dice Hacer la cama Sí Ah, yo Yo siempre hago la cama Sí, yo también A mí Me levanto y hago la cama Esa es muy buena costumbre La verdad que habla muy bien Costumbre militar Muy bien de ustedes dos habla Muchas gracias Gracias Dice Aunque es una tarea rápida Para el 40% Resulta molesto Hacer la cama Todos los días La percepción De la molestia Puede estar relacionada Con la repetitividad De la acción Bueno, pero todo Lo que acabamos de decir Es todo repetitivo Todo repetitivo No es que lavan los platos Una vez por mes También se lavan los dientes Todos los días Y otras cosas No es por eso Y bueno Y es muy molesto ¿Sabe lo que es feo De hacer la cama Cuando se sale De todo Todo Cuando en los pies Queda armada Sí, bueno Pero eso no es Hacer la cama Claro El que hace la cama Verdaderamente Lo primero que hace Es la sacude Sí, por supuesto La sacude Bien sacudida Pero lo saca Cada uno de los elementos Claro Lo que pasa es que Hay lugares que Si usted no tiene Buen acceso Vio que hay camas Que están contra Dos paredes Por algún ángulo Y ahí sí Se le complica bastante Y si vivimos En habitaciones Muy pequeñas Claro En este mundo Y entonces Hay veces que usted Ni puede hacer la cama Pero no tendrían Que inventar algo Por ejemplo Como unos broches O algo en el colchón Para agarrar La ropa de cama Y que quede De por vida Puesta la sábana Otra cosa es dormir Directamente arriba En verano Usted puede dormir Sí Arriba la fresada De la sábana Ah Arriba la sábana Te va a dar mucho calor De la fresada Dice Muy Muy molesto Es cocinar Ah Para mí no Y en todos los días Aunque cocinar Es una habilidad valiosa El 35% De las personas Lo encuentra Agotador Especialmente Al final del día Sí La preparación De comidas diarias Puede considerarse Una carga Sí Todos los días Por eso yo voy a Bavieca Todos los días Y bueno Usted hace bien La verdad Sí es verdad Que al mediodía Y a la noche Hacer dos comidas distintas Por ejemplo No Y usted llega Al calzado Si usted tiene hijos Y sus hijos Por ahí No quieren comer El que come Y No le gusta X Y así No bueno No no Y como no Es muy difícil Es muy difícil Bien Limpieza de ventanas También Al final no nos gusta nada No La limpieza de ventanas Es peligrosa además Si usted la limpia Del lado de afuera Y vive en el piso 17 Ah bueno Claro Es casi Arriesgar la vida Sí ¿Para qué se limpia la ventana? Para poder mirar Para mirar para afuera Si usted tiene vidrio Mira por el vidrio Sí pero El vidrio Llega un momento Que se ensucia tanto Que usted no ve nada Como sus lentes Sí sí La limpieza de ventanas Se molesta Especialmente Si se encuentran En lugares De difícil acceso A ventanas altas Sí El 48% De las personas No quiere limpiar La ventana Bueno Otra cosa Esto sí me molesta mucho Organizar armarios Y cajones Sí pero eso Uno lo hace Cada cuanto Exacto Él lo estaba pensando Es una tarea Se van organizando solos Bueno O desorganizando La ropa Se va perdiendo sola Pero escúcheme Hay algo que No sé cómo es el caso de ustedes Porque no sé En qué calidad de vida ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está sugiriendo señor? Pero digo Hay un momento determinado Yo por ejemplo En este momento Tengo que hacer el cambio De la ropa de invierno Por la de verano Un poco tarde Porque ¿Qué está tirando? Bueno Bueno Me apurecé Pero quiero decir Porque no tengo para todas las estaciones El lugar en mi armario Tengo para verano o para invierno Yo tengo todo junto Y no, no Bueno Yo tengo todo junto Y en cada caso decido Si es invierno o es verano Porque la mayoría de las prendas No son claramente de invierno No O claramente de verano Salvo una campina Por ejemplo un calzoncillo Bueno Sí ¿Qué sabe si un calzoncillo de verano o de invierno? Claro Tiene razón Sí Sobre todo sí Pero un calzoncillo no Ojo que hay calzoncillos que para el verano no son No sé si son para ti No sé qué clase de calzoncillo compra usted Peludo Yo de lana no compro No, pero con doble algodón Muy Ah, ¿en serio? ¿Hay de doble algodón? Mucho algodón Bueno, eso en otros países Hay países donde hace frío de verdad Y la gente usa calzoncillos largos, por ejemplo Claro Sí, sí, sí Y el calzoncillo térmico Ya no venden más casi Pero antes vendían calzoncillos largos Ay, 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 sí Yo usé calzoncillos largos en una época de mi vida ¿Cuando vivía en un lugar con nieve? No Es cuando hacía el servicio militar Claro Ah, claro Servicio militar en invierno Era reglamentario Usar calzoncillos largos Así que Según se mira, es un pantalón El calzoncillo largo Es un jogging Es un jogging Yo he pasado vergüenza muchas veces Cuando iba de uniforme Y a lo mejor Bueno, intimaba con una joven Sí Sí Y en algún momento me quitaba los pantalones reglamentarios de la marina Sí Y quedaba con unos calzoncillos largos que parecían a mi abuelo Claro Y esta dama empezaba a reírse Pero qué raro que no se hubiera reído antes con el traje de marinero Bueno, también Yo hubiera aprovechado ahí a reírme Ahora una pregunta Algún día les voy a mostrar alguna foto que tengo Sí El calzoncillo largo ¿Va sobre el calzoncillo común o lo reemplaza? Lo reemplaza Lo reemplaza Es blanco, grueso Sí Es una adivinanza Y feo Bien Acá dice Bueno, respecto de la organización de cajones y armarios Requiere decisiones, claro Uno tiene que tomar decisiones Y esto es donde lo pongo Sí Bien Pasar la aspiradora y limpiar la alfombra Según acaba de decir usted Ese problema ha desaparecido del mundo Sí, sí, sí Porque con la superautomática aspiradora Pero hay que sacarla Hay que dar las instrucciones Sí, por ahí se queda trabada entre las patas de la mesa O te agarra el pie alguno Sí Sí Claro Cambiar la sábana Acá te quiero ver Sí Cambiar ¿Cuándo uno toma la decisión de que una sábana necesita ser cambiada? Es un tema A veces hay una Por ejemplo, usted está en su casa Va a recibir una dama esa noche No, ahí la cambia seguro Sí, tiene que cambiarla Usted no le Confíese que usted primero le eche una mirada para ver Si a lo mejor la sábana permaneció impoluta Bueno Y entonces no vale la pena cambiarla Bueno, si la cambió un día antes, dos Tres Bueno ¿Cada cuánto la cambia? Vamos a Tres si usted es muy limpio Yo creo que uno debería cambiar la sábana una vez por semana Sí, pero no lo hace Pero tendría Tendría Sí Puede cambiar cada dos semanas En verano Dos semanas con una sábana Y entonces Para mí hay que cambiarla todos los días Todos los días Sí, señor Bueno Según el uso que usted le dé Bueno, claro Porque hay gente que ¿Viste? Que le da muy fuerte a la sábana Sí Pero bueno, depende de la estación del año Muchas cosas Sí, sí Claro, claro Es una tarea mensual Dice aquí Ah, mensual Bueno El 33% de la persona la encuentra molesta Una vez por mes Cambia la sábana ¿Sabés lo que deben ser esas sábanas, hermano? Es mucho Claro Es mucho Un poquito Mucho No vaya al día 29 Barrer y trapear Sí Volar por los aires Y moverse con mucho don aire La tarea de barrer y trapear Puede volverse tediosa 45% No, esos porcentajes No me importa, señor Vaciar la papelera ¿A quién le llama usted vaciar la papelera? Un cesto de basura Sí La papelera será de un escritorio Claro Si usted tiene un escritorio Tiene un tacho de papeles Especialmente de papeles Los papeles que desecha de sus manuscritos Que los tira ¿No tiene nada que ver con la compu? Ah Tiene razón Para mí sí Se llama papelera Sí, la papelera de reciclaje Pero eso es muy fácil Porque además no es doméstico eso Bueno, puede ser Pasemos a las plantas A mí ahí me gusta todo Ah, sí Le gusta regar Sí Cuidarlas Pero son muy exigentes las plantas Sí Y aparte a veces hay que tomar decisiones Que son crueles Por ejemplo, que tirarlas No Cortarle pedazos de la planta Para que vivan mejor Sí Y hay que saber hacerlo Cruel Y hay que saber hacerlo ¿Por qué? O sacar una para que crezca otra Y así Sí Sí, 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 sí O de repente hojas que están medio amarillitas Sacarlas directamente Sí, señor No se recuperan más No reviven No Listo A otra cosa Pero hay que estar ahí Usted las deja de regar durante una semana Y vuelve y las encontró marchitas Sí, más vale Cuántas veces hemos regresado Sí, sí De San Clemente del Tuyú Es cierto Después de pasar Vivir un mes a cuerpo de rey Sí, vuelve Al volver a tu casa están todas las plantas muertas Están chicharradas No, pero Sí, así se compuso La canción Las hojas muertas Sí No, no creo De otoño Eran hojas caídas en el otoño El tipo volvió también Sí Pero usted deja a alguien a cargo de que le riegue las plantas No ¿Cuándo se va? ¿A quién voy a dejar? Un vecino ¿Un vecino? ¿Qué vecino? No sé ni qué cara tiene el vecino Un amigo Adorio puede dejarlo Adorio hace 20 años que no lo veo No, mentira Estuvo en Rosario hace poco Bueno Y finalmente Las pequeñas reparaciones Las detesto todas Yo no sé hacer ninguna realmente ¿No saben cambiar un cuerito? No Esta es una pregunta Realmente no No Es muy sencillo Sí, ya sé que es sencillo Hay algunas cosas que las puedo hacer bastante bien Me las aprendí ¿Por ejemplo? Por ejemplo Reparar persianas Sacar el portarolio Sacar, todo eso Ah, sí Ah, eso es complicado Es complicado La cinta de la persiana Y es desagradable Es muy desagradable Sí, hay que trabajar siempre con el brazo Sí, sí Voy a confesar Nunca me sale bien Ah, bueno Pero siempre lo intento Pero vio que ahora tampoco se construye con persianas No, no hay más persianas No, no hay más postigos No hay más persianas Sí No hay más ventanas Sí No hay nada Ya después reparaciones más complicadas de electrodomésticos Eso no No, no Yo, mire, si me rompo un electrodoméstico Por ejemplo Me compro uno nuevo, señor El bidet se considera un electrodoméstico No ¿Qué no tiene eléctrico usted? Bueno, podría ser ¿Por qué no? Porque tiene un funcionamiento así, muy indirecto parece Sí Bueno No, las cosas que impliquen agua son muy complicadas La pérdida mínima es difícil Es decir, todo lo que es plomería Sí, es difícil Todo lo que sea plomería Sí, es difícil Ahora que mencionó el bidet Vio, perdón, una nota del pie Sí ¿Vio que lo usamos generalmente al revés el bidet? No me diga ¿Qué tengo que hacer? Porque el bidet está diseñado ¿Usted las canillas las tiene a la espalda o de frente? Atrás, en la espalda Es como un auto En la espalda, señor Bueno, no Yo he visto bidet de toda la haya Pero escúcheme Me pegan los pies con las piernas contra la pared No, pruébelo Si entra alguien, además Qué momento Si está desguarnecido Claro Te agarra Te agarra mirando para el lado de la pared Ni siquiera podés disculpar Bueno, extraordinario esto Sí, muy bien Yo no sé por qué La gente se molesta por tener que hacer esto Sí, todo Si usted lo tiene Las cosas que son diarias son molestas Todas Cuidado, atención Porque acá interviene el machismo Sí Y el hombre trata de evitar estas tareas Socolor de estereotipo Sí Y entonces dice Bueno, qué sé yo Claro Yo lo dejo a cargo de mi señora esposa Bueno Sí, bueno Pero también ahora hay cada vez más hombres Que hacen las labores domésticas Bueno, sí, afortunadamente Y también hombres solos Sí, sí Míreme a mí, por ejemplo Claro Míreme Sí, ya lo miré Sí, sí Ya lo miré Míreme otra vez Ahí tiene La persiana la puso toda torcida Ya vio lo que le quedó Sí, sí Es verdad Y le digo una cosa Hay una simpática lucha de perros en la vecindad Sí, sí De la cual los oyentes tienen una pálida referencia Ahí salió nuestro sonidista con un revólver Sí, sí No, no No es una reacción inadecuada tampoco ¿Qué le parece si vemos lo que nos dijeron los oyentes? Por favor Cómo no Con mucho gusto Sí, sí Mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza Que es 11-65-555-80 Quise decir Otra vez Bien María Mercedes Dice En el Durazno República Oriental del Uruguay Ay, se me ha sacado la boca En Durazno No en el Durazno Bueno, dice En el Durazno Dice Escucho la misma Se refiere a la audición En el Durazno Sí Aquí lo siguen esperando con alfajores y sándwich de miga Abrazos a todo el equipo de Vengadores Mercedes desde Durazno Bueno Tiempo hace que no leen ningún mensaje mío Uhhh Upa Reproches Pero mi amor no me impide que lo siga escuchando Yo desearía que el sordo cantara No la quiero más Pues es un tema hermoso Dice María Cristina Sibona Bueno Acá estábamos con cierta Sí Un beso grande Norma Esperando que llegue la hora del humor La incógnita ¿Por dónde caminarán esta noche? Mmm Ya lo veo Bueno Nos manda Norma este mensaje Pablo dice Últimamente desearía que existiera la posibilidad de vivir Pero en otro planeta No hay vida en otros planetas Bueno Tiene que No bueno Le quiero avisar Sí Por ejemplo en Mercurio Sí No Pasaría mucho peor que aquí Bueno ¿Vio las nuevas imágenes de Marte? No No las estuve viendo ¿Qué dicen? Muy impresionante porque muy Es el telescopio ese James Webb Que han Sí No sé si es ese mismo Está Ese telescopio todos los días manda información Sí Que Va desmintiendo casi todo lo que creíamos saber ¿En serio? Sí Entonces basta Sí Pero los paisajes de Marte es como La Rioja Es igual Ah sí Sí Yo por eso voy a buscar La Rioja Sí Hay parte de La Rioja de Catamarca Que parece Marte Bien Yo escuchaba Yo estaba de luna de miel en San Clemente El Tuyú Dice Jorge Ah mire Justamente cuando Y los escuché Dice el Que hablamos el otro día ¿Se acuerdan? De la luna de miel Acá Mili Nos dice Queridos vengadores Los escucho cada noche Gracias por el humor inteligente Por la música Por la cultura Y por el amor Con el que hacen el programa Bueno Muchas gracias Qué bueno Inés también Dice Gracias por alegrar nuestras noches Queridos vengadores Como verán En Spotify Me dicen que soy fan Y tiene razón Saludo desde Coloya Valdense En Uruguay En Mariene Ah Hay muchos mensajes En las redes De oyentes de Spotify De este programa Que nos mandan La cantidad de horas Que estuvieron escuchando Le queremos agradecer Esto está pasando En las redes Porque ahora Es la época En la que Spotify Publica Las estadísticas De De reproducción Así que bueno Gracias El sentido De audio Y entonces Muchos oyentes Las publican En sus redes Y nos arroban Nos mencionan Y por eso Nos enteramos La cantidad de horas Que escuchan en el programa Sí Muy impresionante Miles de horas Sí Muy impresionante ¿Qué más? Acá Paula Dice que escucha El programa Se hace un café Con leche Para escuchar El programa Qué bueno Porque lo escucha A la mañana Yo me lo haría Ahora también Al otro día Sí Acá Elena Nos da una frase Muy interesante Lo importante Lo importante No es saber Cuánto tiempo Queda Sino saber Qué hacer Con el tiempo Que se nos ha Concedido No sé Bueno Dice que Uno Muchos están pendientes De cuánto tiempo Nos queda Mientras piensa eso Se le fue el tiempo En la vida O alguno Y bueno El que está sacando La conversación Es usted Bueno Listo Nosotros estamos Haciendo cosas Luciana nos manda Dice Quiero felicitarlos Y pedirle al sordo Gansé Que me dedique Sueño de juventud Ah Qué lindo Gracias El primero Cumpliríamos Dice Olga Rango Se sintió Un año De casado Mi esposa Era un lector Empedernido Y no nos perdíamos Las notas de Dolina En la gráfica Y así es como Se enteró De que comenzaba A hacer radio Y ahí estuvimos Del primer programa Escuchando Y deleitándonos Bueno Muchas gracias Qué grande Olga Rango Bueno Que dice que Oye Ella está sola Pero sigue fiel Al programa Para festejar Esta fecha O cualquier otra Le pido que toque Al piano divina Y al trío sin nombre Siempre en mi mente Divina Es ese Ese tango De Joaquín Mora Que solemos Una belleza Y siempre en mi mente You were always On my mind You were always Que cantaba Elvis Presley Se lo vamos a pedir Al trío sin nombre Se lo vamos a pedir Hoy justamente Viene el trío Y mañana también Música Música Amén. Un fragmento divino. Muy linda melodía. Sí, sí, claro. Marito dice, hola muchachos, les quiero agradecer que de todas las santas noches los escucho y crean ese hermoso clima de reunión de amigos, dice Marito. Bueno, no. Marta dice, ay, chico, se me frunce el alma. A mí se ha asustado. Con esta oportunidad de pedirles algo. Se frunce el alma. Les pido, por favor, si el maestro me dedica el tema, cualquiera. Bueno, dice Martita de Adrogués, le dedicamos divina. No, no, no. El tema que acabamos de tocar. No, ese es. No, no, no. Qué lindo. Qué precioso. No, no, no. No está mal, ¿eh? Ahí está, de Mores. Justo hablábamos de Mores hoy cuando mencionábamos al pianista, amigo. Qué compositor fabuloso, fabuloso. Grisel. Bueno, habría que hacer una pausa. Dale. Continuamos en La Venganza, será terrible. Les recordamos que el día 9 estaremos en el Rellina, el 22 cerraremos en el Rellina y el lunes 11 nos estaremos presentando en el Caras y Caretas, el recordado Caras y Caretas de Venezuela Tres Estrellas. Claro, allí nomás de Plaza de Mayo. Rendiremos allí homenaje a la radio, que ya no está más ahí. No, están parados. Pero sí, el... El complejo deportivo. El complejo deportivo. Hay de toda la cuadra. Es una cosa enorme. La universidad. Que sigue estando allí, que cumple una función importantísima para el barrio, para la ciudad y para la nación. Y las piletas que tienen ahí. Las piletas que tienen, sí, sí. Todo eso es muy importante y estamos... Deberíamos estar todos muy comprometidos en que no sea... Que esos emprendimientos no sean discontinuados. Hablaremos esta noche del emperador Zhu Di, de la China, naturalmente. Me imaginé. Ubiquémonos en China en el siglo XIV. Vamos a contar la historia de un emperador, como hemos dicho, Zhu Di. Había nacido en el año 1360. Era el hijo de Hong Wu, el primer emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recordemos, fue la que expulsó a los mongoles de China. Bueno. Muy bien. Cuando Marco Polo llegó a la China, dijo, qué grandes que son los chinos. Eran los mongoles. Claro. Bueno. Quedaron allí bastante tiempo y no bastante tiempo, al siglo siguiente, ¿no? Fueron expulsados por los Ming. La ascensión de Zhu Di al trono imperial fue un lío acá entre nosotros, ¿no? Porque los hijos de Hong Wu, el emperador anterior que hemos mencionado, eran 26. Y hubo unas peleas, unos jarabes tremendos. Cuando Hong Wu murió, muchos no querían que Zhu Di fuera emperador. ¿Sabe qué? Lo mandaron a matar. Le mandaron asesinos. Pero el príncipe Zhu Di, que era muy astuto, abandonó su residencia y durante unos meses se convirtió en un vagabundo. Dormía en las zanjas, cuenta que se disfrazaba y fingía locura, se mostraba sucio y desalineado, vamos, irreconocible como príncipe de la línea imperial. Los esbirros ignoraron aquel vagabundo y no lo mataron. Y no lo mataron. Poco después, Zhu Di se volvió contra sus perseguidores y ayudado por su guardia personal de eunucos, Zhu Di agrupó en secreto sus fuerzas para luchar contra quienes habían tratado de matarlo. Dice la crónica, la crónica de ayer. Reunió a 800 hombres en un parque que previamente rodeó de gansos, me refiero a las aves. Sí, claro. Sí, desde luego. No estamos hablando de personas no muy despiertas. Rodeó de gansos, ¿para qué? Para que con sus granidos, estos avechuchos, amortiguaran el rechinar de las armas y armaduras y empezó una lucha que al fin ganó. Resumen, cuando Zhu Di apareció ante los muros de Nankín, que entonces era la capital, los eunucos le abrieron las puertas de la ciudad. Zhu Di se apoderó del trono del dragón y se proclamó emperador. Era el año 1402. Los principales aliados de Zhu Di fueron los eunucos. La mayoría eran mongoles derrotados algunos años antes. Tras la derrota ante los Ming, miles de jóvenes mongoles sufrieron la amputación de sus partes viriles. Los que vivieron, porque muchos morían, fueron reclutados en los ejércitos imperiales o convertidos en sirvientes o criados. Curiosamente, eran muy leales a los que precisamente habían autorizado su mutilación. solo a los eunucos se les permitía trabajar como sirvientes personales del emperador y custodiar a las mujeres de su familia y custodiar a sí mismos los aposentos ocupados por sus concubinas en el gran interior. Así se llamaba, ¿no? Los emperadores mantenían a miles de concubinas con el fin de asegurarse varios descendientes varones en una época en que la mortalidad infantil era muy elevada. La ausencia de varones potentes en aquellas áreas aseguraba que no hubiera dudas. Cualquier niño nacido de las concubinas era hijo únicamente del emperador. Sabemos que estaba prohibido mirar al emperador de frente. Incluso los funcionarios de alto rango bajaban la vista en su presencia y cuando el emperador pasaba por las calles se alzaban mamparas para protegerlo de la mirada pública. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Sudi abandonó Nankin. La ciudad de Nankin está exactamente en las antípodas de Buenos Aires. Bueno, Sudi abandonó Nankin y se estableció en la antigua capital mongola que se llamaba Tatu a la que rebautizó como Pekín. ¡Ah! ¡Ah! Como reconocimiento a sus servicios al emperador el personaje más poderoso de todos fue el gran eunuco Zeng E. Zeng E. En los pliegues de su capa de seda blanca llevaba un cofre adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas. Bueno, un hecho que le valió el apodo de Zambao el eunuco de las tres joyas. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal gusto! Podría haber sido peor, ¿eh? ¡Qué mal gusto! No me guste. Podría haber sido tuvo suerte. Sudi construyó la ciudad prohibida. Se llevó a su corte en Pekín. Bueno, un montón de personas. Estaba custodiada por un ejército de medio millón de soldados. ¡Uepa! demolió el recinto real de los mongoles que era bastante misio y lo reemplazó. La ciudad amurallada que habría de rodear los nuevos edificios se construyó a una escala impresionante. Sudi quiso construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo y también para intimidar a sus enemigos. Sucedía que Sudi andaba preocupado y trataba de mostrar que los dioses habían legitimado su ascensión al trono del dragón. Si uno construía grandes obras de algún modo eso lo legitimaba. Si pasaban malas cosas como malas cosechas o terremotos también significaba que uno estaba gobernando mal. Para fortalecer su imagen Sudi festejó la llegada de un killing. El killing era un animal de la mitología china del que se decía que tenía el cuerpo de un almizclero algo así como un bisonte el rabo de un buey la frente de un lobo las pezuñas de un caballo y un cuerno carnoso discúlpeme y nada más el killing era considerado un animal celestial todos acordaron en que la llegada de este animal constituía un signo de la aprobación celestial de su gobierno el poeta de la corte escribió un panegírico y asombrados ante la aparición de este animal milagroso los mandarines se prosternaron con diligencia para decepción general especialmente de esta audiencia debemos informar que aquel killing era una jirafa común capturada en África y disfrazada por el eunuco ya mencionado Seng G pero igual sirvió para el convencimiento de todos la ciudad prohibida es aún hoy el mayor complejo para ciegos del mundo y cubre 72 hectáreas la construcción duró 15 años requirió la participación de más de un millón de trabajadores los primeros edificios que encargó el emperador fueron los del gran complejo ceremonial el templo del cielo en el medio en la nueva ciudad el tipo quería quedar bien con los dioses también mandó a construir un observatorio porque Soudi tenía un interés personal en la astronomía en el primer año de su reinado Soudi restauró la práctica nocturna de registrar las estrellas y sus astrónomos cartografiaron unas 1400 por las noches en su corte podía verse a centenares de funcionarios recostados sobre el suelo de los parques mirando para arriba y haciendo anotaciones el traslado de la capital a Pekín obligó a desplazarse al norte a 10.000 familias con el fin de aumentar la población de Pekín pero alimentar a aquellos primeros trabajadores recuerden si había 500.000 soldados y un millón de trabajadores fue una tarea difícil porque en ningún lugar cercano había el cereal suficiente se garantizaron bonificaciones tributarias para cualquiera que cultivara cereales en los alrededores cuando esta medida se volvió insuficiente el emperador decidió que había que reparar y ampliar el gran canal con el fin de que permitiera transportar cargamentos de cereales hacia el norte una vez que se hizo esa obra empezó a crecer todo casi todas las construcciones eran de madera se talaron cientos de miles de hectáreas de bosque Anam en la parte septentrional del actual Vietnam fueron despojadas de árboles no quedó ni uno no quedó ni uno el 2 de febrero de 1421 el día del año nuevo chino se inauguró la nueva capital se exigió a los enviados de todos los jefes de estado que se postraran a los pies de Shuddy hasta tocar el suelo con la frente además Shuddy designó a dos antiguos consejeros Yao Wang Xiao y Liu Qi asistidos por dos mil eruditos para que se hicieran cargo de un proyecto preservar todo el saber conocido se trataba de la mayor empresa académica jamás emprendida el resultado fueron 22.877 volúmenes manuscritos en 11.095 libros yo he escrito un artículo bastante extenso sobre este último asunto la recopilación de todo el saber existente por el emperador este está contado en primera persona por uno de los dos mil eruditos que va contando cómo sucedieron las cosas que fueron muy muy bravas a la inauguración oficial de esta ciudad prohibida le siguió un suntuoso banquete con 26.000 invitados dice la crónica el viaje al paraíso intelectual de Pekín ofrecía también a los enviados numerosas delicias terrenales transportados transportados en el suntuoso confort de barcos gigantescos consumían los manjares y este escabiaban los vinos más refinados y se deleitaban con concubinas cuyo único papel consistía en complacer a los dignatarios extranjeros durante un mes entero se obsequió a quienes habían acudido la más abundante hospitalidad en marzo de 1421 se organizó una gran ceremonia para conmemorar el regreso a sus países de los visitantes pero mirá lo que pasó la noche del 9 de mayo de 1421 estalló una violenta tormenta sobre la ciudad prohibida esa noche dice la crónica cayó un relámpago en lo alto del palacio se inició un incendio y la devastación fue total no las bolas de fuego que tal como le va creo que así le decían otro apodo otro apodo parecían recorrer la propia vía imperial a lo largo del eje de la ciudad prohibida incluso el trono del emperador quedó reducido a cenizas en el incendio murió la concubina favorita del emperador Zudí estaba tan trastornado que cayó enfermo de aflicción bueno se habían despejado como se dijo numerosos bosques para construir las enormes salas habían trabajado decenas de miles de artesanos se habían invertido enormes sumas de dinero en mármol y jade se había reconstruido el gran canal todo ese trabajo sufrimiento y sacrificio sólo había producido una alfombra de cenizas no quedó nada los emperadores chinos creían que gobernaban por el mandato del cielo y el modo en que cayó el rayo como hemos dicho y la gravedad del incendio podrían haber resultado ominosos para Zudí así que era como suponer que los dioses estaban exigiendo un cambio de emperador Zudí cedió el poder temporalmente a su hijo Zugaozi aparentemente abandonado por el cielo Zudí humillado enfermo perdió el control de todo y el 12 de agosto de 1424 murió a los 64 años y algunas ollas del ejército tuvieron que ser fundidas para fabricarle un ataúd junto a Zudí se enterraron vivas a 16 concubinas vivas vivas después se selló su tumba el 7 de septiembre de 1424 el hijo de Zudí Zugaozi accedió al trono del dragón y empezó una lenta reconstrucción de la ciudad prohibida pero esa es otra historia increíble interesante muy interesante cómo se hizo la recopilación de aquella enorme enciclopedia si vos querés fue una historia también interesante con qué podemos ilustrar la historia del desafortunado emperador Zudí bueno recordando el tremendo incendio que se produjo recordando también al ilustre eunuco de Zudí Zambao el eunuco de las tres joyas vamos a escuchar bolas de fuego continuamos en la venganza será terrible señoras señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento cuidados para tu piercing bueno me voy a poner uno si has decidido ponerte un piercing estos consejos sobre las precauciones que debes tomar al hacerlo bueno te vendrán fenómenos me lo voy a poner acá ¿estás seguro? sí y cuando se siente bueno esto contamos con la colaboración de Enrique González que es un periodista experto en salud y bienestar así que con eso le digo todo perfecto la práctica del piercing está cada día más popular no solo entre los adolescentes sino también entre personas adúlteras al igual que ha sucedido con el tatuaje bueno se hizo popular si crees que nadie de tu entorno luce algún pendiente en su cuerpo desconfía porque algunos lo guardan como un secreto oculto tienen algo colgando y no te lo dicen sí o colgando o yo no voy a señalar a nadie pero recuerda que hemos tenido en el plantel una persona que tenía en la lengua ah no sí una bola una bolita de metal una bolita de metal con una tuerca abajo no me acuerdo quién era porque lo mostraba se jactaba de ella no me diga no se acuerda no me acuerdo hay distintas clases distintas clases de piercing fíjate el labret se sitúa debajo del labio inferior exacto hay muchos eso el helix que o helix que se coloca en la parte superior del cartílago de la oreja sí también el navel o navel sí que cruza la piel que hay encima del ombligo ese es bastante popular de muchas chicas sí pero no es ríos engancharse eso sí se enganchan yo trabajo en la guardia del hospital pirovano ah sí y bueno todas las noches vienen alguien que se engancha quedaron enganchados ¿por un piercing en el ombligo? por un piercing o por dos piercings pero qué curioso ¿no? sí gente por favor por favor vienen sangrando no qué horrible tiene que tener un un vientre muy terso claro yo no me puedo poner ese piercing por ejemplo ¿por qué? el ombligo viene un arriero y lo agarra para el rebaño necesito una argolla de no sé de esa que le ponen los toros hola ¿qué tal? sí ¿cómo le va? bueno y finalmente está el septum que se hace debajo del tabique nasal sí ahí ahí me gusta me encanta me encanta como un toro posibles contraindicaciones atención bueno así que se lo va se lo va a hacer poner antes de decidir hacerte un piercing ha de saber que están contraindicados si tienes algún problema cutáneo si padeces alergia a los materiales claro del piercing si tomas medicamentos anticoagulantes o si estás embarazada o sea prácticamente no te lo podés poner nunca no si no es por una cosa es por otra no hay piercing de material hipoalergénico claro porque si uno es alérgico se pone un aro en la nariz está todo el tiempo estornudando sí zona donde te lo pones sí la perforación sí señor claro conlleva más o menos riesgos dependiendo del lugar de tu cuerpo donde te perforan como sabe cualquiera le faltaron varios lugares de todos los lugares las partes donde hay más cantidad de vasos sanguíneos hay partes que hay tantos vasos que parece una vitrina disculpen son las más sensibles ya que pueden dañarse también es peligroso colocar un piercing sobre lesiones de la piel claro claro que ya las tenías de antes y te las querés tapar quiere disimular poniéndose un verrugas quemaduras que lindo una verruga agujero esa grandota claro que le cuelga un piercing de ahí depende también el establecimiento al que sacudas al que sacudas al que acudas asegúrate de que es un local serio condiciones higiénicas impecables sí para evitar infecciones contagios debe tener una estancia ventilada una estancia una estancia una puente unos gauchos que te ponen un piercing el señor se va a poner un piercing eso ande le conviene eso me parece más la yerra que un piercing bueno el profesional no te pongas en manos de cualquiera eso es un consejo que sirve tanto para un barrido como para un fregado usted tiene que ir a donde se hacen las estrellas claro los piercing claro tiene que meterse en instagram pone piercing y aparece claro antes de hacerte el orificio si tiene que poner guantes quirúrgicos ah yo sé yo le digo me va a hacer el orificio por favor póngase estos guantes unos guantes de boxeo no hay que ir ya con el orificio hecho no no el mismo tipo que te pone el piercing es el que te perfora no porque yo le quiero hacer una consulta le quiero hacer una consulta ya viene con el agujero hecho claro porque yo tuve una época si bueno está bien bueno hace muchos años si si está bien decidí un día hacerme los orificios más de uno ah los usabos usaba usted no importa ya me dejota usaba aros y ahora y se me fueron como tapando cerrando claro es lo que tienen los agujeros porque no no le di uso claro hay que usarlo todos los días bueno por eso pero ahora quiero usarlo ahora sí pero no sé si por acá no bueno pero espera un poco si todavía no le dije nada anda está el cliente no ustedes se encargan entonces podrían ponerme un piercing donde hubo un agujero puede que cenizas quedan bueno está bien entonces me quedo tranquilo quedan más fácil me quedo tranquilo bueno es muy importante la cicatrización del piercing claro porque si te quedas sangrando siempre te morís no se le infecta es un desastre se infecta sí lo que debes evitar no bien te lo hiciste no uses ropa ajustada no te quites el piercing original hasta que cicatrice exacto porque el primer piercing me parece que es de un material muy benigno dura te lo van cambiando cada vez te ponen uno más más difícil claro el primero es inocuo si si lo tenés en la boca no fume claro claro no comas alimentos picantes bueno pero disculpenme no es que se yo unos a la boca para lo que quiere si mas vale pero que problema bueno no es una incomodidad no se si acá podemos hablar en perfecto castellano si si pero usted comprenderá que si yo tengo un obelisco en la boca de piercing el obelisco está en el centro señor disculpe pero me hice un piercing del obelisco miniatura y me lo puse dentro de la boca si esto es un inconveniente pero para mi también para que se lo puso para que se lo puso mire todas las cosas que le pueden pasar efectos adversos son estos bueno abscesos absceso norte si reacciones alérgicas al metal exacto dermatitis exacto cicatrices queloides si que son abultamientos se le hace un bulto con forma de guisante entonces le dicen que ese es el poroto que tenés ahí después ruptura de dientes claro por ejemplo con el obelisco que usted se puso en la boca no le va a quedar un diente sano acá me abrieron diagonal norte le choca el obelisco con todos los dientes gengibite gengibitis desgarros esto pasa en otros lados retracción de las encías claro le viene de todas las bacterias etcétera no la verdad que no no sé para qué uno se hace yo que también hay unos piercing entre el 10 y el 20% se infectan directamente 10 o 20 bueno creí que era más yo he visto piercing y esto en fotos que a veces me da impresión en las redes sociales que no los puede creer pero por qué le da impresión qué le pasó por ejemplo no es ninguna mala palabra en las tetillas en las tetillas se usa mucho las tetillas hombres se ponen como aros ¿dónde está el cliente? no no pero espera un poco es don Zenón nuestro experto en piercing sí no sé cómo cómo no se engancha con las cosas se saca una remera claro ya queda enganchado ahí ya mire mire cómo se me ponen los dedos pero además digámoslo en el en el frenesí del amor vamos a decirlo así sí sí bueno bueno de una pareja que ambos componentes integrantes tienen piercing tienen piercing dámele uno belisco o lo que sea la fricción el edificio el automóvil club la fricción de metales provoca múltiples efectos de riesgo para la integridad física yo no no se lo aconsejo yo tampoco señor qué impresión porque esto hay mujeres también principalmente pero desde luego señor sí sí por supuesto sí tranquilo senón bueno ya me dio tanta impresión que voy a cortar con este tema sí la verdad que hacer una pausa porque nos están llamando muchas personas que se desmayan sí pero están desmayando del susto y las que no no lo hagas no lo hagan no lo hagan hay que ir a un profesional hagan una pausa y hablemos de otra cosa pausa por favor y para finalizar dos palabras bastan gracias oficinanerd.com pasión por el podcast